10 Somos solidarios con los parados porque cada vez hay más Estoy haciendo un 10 a todo el mundo y depende luego de algunos artículos o los hacemos un 15 Y de esa manera pues en una compra general que haga en este centro pues a lo mejor se ahorra 5, 6, 8 euros Que le puede venir bien pues para apagar la luz que ahora está muy cara o el teléfono o simplemente llegar a fin de mes Un barrio que aunque se está regenerando y viniendo gente nueva siempre hay pues un porcentaje que se ha quedado un poquito excluido por el trabajo Porque nos puede ocurrir a todos, incluida a nosotros mismos Está teniendo efectos, ya está viniendo gente, gente además aparte de los del barrio, fuera del barrio Ahora pues bueno pues tienen para comprar más leche, pan, huevos, cosas que a lo mejor antes no les llegaban Yo no lo gano en otro lado, lo pierdo, pero bueno, yo sé que estoy haciendo un bien y estoy ayudando a una persona por si mañana también lo necesitamos los demás Yo tengo un sobrino que tiene tres hijos y abre el frigorífico y no tiene para darles de comer y lleva seis años, parado y no tiene nadie que le ayude Que van a morir de hambre y calamidades, la juventud, por no encontrar trabajo ni tener para mantener su familia Y echarlo de los pies como lo he hecho, como están ahí para pagar, eso sí que es pena Oye, esperemos que se multiplique, llevamos solamente diez días con esto, o sea que esperemos que vengan bastantes Es lo que hay que hacer, ayudar a los parados, ayudar a que no tienen, ¿no? Realmente esta zona del barrio pues ha sido siempre un barrio obrero Siempre tenemos unas ideas para ayudarnos entre nosotros, tenemos asociaciones que se encargan del tema de alimentos Somos solidarios con los parados porque cada vez hay más, cada vez hay más, ¿sabes? Entonces hay que ayudarlos